Acompáñennos en esta velada de viejos, les aviso que hay un pollo por si quieren saltear todo esto esta es la primera esta es la primera esta parte dos ojos atras atras las dos ojos despues saliendo pollo un video menos estetico posible quien carajo quiere ver a una persona descuartizandome agarrame este porque esta no lo voy a hacer tranqui y asi levantas estan desparrado por todos lados eso tendria que hacerle tac 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 como trae golpe y sale entiendes parece que estamos en un quirófano no lo voy a hacer a esta le tenes que hacer asi tipo golpe no si pero eso se hace hacerlo zapatear como el acto del colegio del jardin deja de jugar con Leo asi se 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 cualquier pelotudes que nada que ver a ver si me dan algo que me den algo los hijos de puta un pelo? no, no bueno, algo sabes que algunas veces me han dado tipo dos monedas y es como la concha de tu madre hijo de puta estás muerta? creo que le gustó mucho la comida y la re quedó che flaco, yo te aviso que en algún momento después yo me voy a acostar en esa cama de última dormirás en el piso quedó re dramático creo que se durmió yo creo que sí primero te quería hacer una pregunta, cual es tu hija? bueno te va a regalar algo en el paquejar es una bonita decoración cual es la pregunta? va a responder o? va a responder o se va a preguntar? bueno no le gusto evidentemente igual eran una mierda tus regalos ¿qué están haciendo? bien ¿por qué le tiene que mentir? ahora va a salir yo confío en mi amiga santo cielo bueno bien bueno bien yo confío en mi amiga confío en mi amiga no me da una impresión jajaja no sé si me golpeó ni siquiera lo agité no sé yo confié en mi amiga no eso sí me gustó me iniciaste huiendo eso sí estuvo bueno jajaja jajaja mi amiga se asustaba no bueno no 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 tengo miedo 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 no fue muy poquito fue una caricia uuuh no 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 daño me di impresión no te dije a ver y si nos pasamos así no 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 eh ok ah bueno no hace falta que me pegue tan fuerte mi vida por favor no pero tenés despacio eso de despacio me llegó a pegar ellos no hice así nomás me desnucaba hijo de mi pero tiene que ser despacio bueno no sé algo para acá abajo así no de costado como un frisbee ¿de costado? Claro Ehhh ehhh rris jajaja dice si me dolió o no jovenes son el futuro no aprí yo creo que sí i seguramente si bueno ven a romper la casa hora aware jajaja 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 ríaları Dejate de joder. Pero no con la punta pelotudo, con esta tiene más resistencia. ¿Sabes lo que pasa? ¿Dónde querés que me te leo? O sea, no podés hacer así. Esta pija de mierda. Hay una puerta, ¿puedes abrirse por favor? Pará, pará. Si ponés una cuchara ahí, está acá. La parte de atrás de la cuchara. No la parte, ah no. Pero es muy chiquito el cosito. Tenés que buscar algo de esa derecha. Algo que... Ay, chico. Ay, parece borracho este. Tenés que buscar algo que sea del tamaño del coso este. Entendés? Digamos algo chiquito para enganchar y traga. Ay, es que me dio mucha gracia. ¿Qué hace esto? Esa película. A ver, dame. ¿Qué es eso? Pero, ¿qué es? Un clip. Ah bueno, pero vos sos un avanter. Pero vos lo abriste. Igora. 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 Ella sí resuelve lo que vos. Ella resuelve. Lo abriste tipo haciéndole así. ¿Ves? 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 No se necesitan. Y si no tiene. Está abierto. Intente abrir algo con Chávez. Viste. No se necesitan los hombres. Mirá, lo resolvieron. Acállate. Ella es una mina que resuelve. Acállate. 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 No se necesitan burlerse ropa. Pero abrirlo es una boludeza. Era una boludeza abrirlo igual. Yo no lo abriste. ¿Y por qué no lo abriste? Yo le dije dame el coso y no me lo quise dar. Porque yo empecé con la idea. Boluda. Yo le dije. Yo le dije la idea. Mentira. No lo hiciste vos. Yo le dije. No te diría contra mi entonces. No. No. Si. No. Cuando vos estabas diciéndolo. No. Yo. Callate. A mi se me ocurrió meter en un coso chico. Tati fue la que resolvió. Callate. Tati resuelve su vida a ver resolver una cosa. Perdona. ¿Me resuelve su vida? Cambia el fondo. No me rompas las pelotas. Mirá. ¿Qué es eso? Andá a preparar el té. Andá a buscar los ajitos. Andá vos a buscar el té. Andá a preparar el té. Dale señora. Ni pedo. Bueno.